Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de este Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Es un purificador de aire bastante pro, como su nombre es el 4 Pro. Se lanzó aproximadamente a inicios de 2022. Con el tiempo ya lo presentaron en varios mercados. En Colombia está disponible y hoy vamos a hacerle el review. Vamos a mirar cómo funciona, cuáles son sus características. No se muevan, vamos a ver el video. Lo primero que vamos a hacer con nuestra Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, nuestro, nuestro porque es un purificador de aire, es abrir su caja. Acá lo tenemos. Vamos a valernos de este bisturí, de nuestro bisturí específico para unboxings. Y les voy contando qué trae en su caja este purificador de aire, que son en la actualidad bastante populares porque queremos que nuestro aire esté completamente libre de impurezas y libre de cualquier cosa que pueda suceder. Aquí nos encontramos un cable de carga. Aquí estamos con un manual de usuario. Este es el del Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Y vamos a tener aquí nuestro dispositivo, que lo quiero sacar de una manera bastante cuidadosa. No quiero que le pase absolutamente nada. Aquí vamos a tener, bueno, una noticia... No, no es nada, absolutamente nada. Y la caja que no tiene nada más. Ahora lo vamos a mirar. El orden de esto. Aquí están sus patitas. Y viene con este plástico que nos ayuda a protegerlo cuando está transportándose de un lado a otro. Listo. Aquí ya lo tenemos. En este caso, lo que vean ustedes, en la caja no viene absolutamente nada más, salvo un manual de usuario. Nuestro Xiaomi Purifier. Y su cable de corriente. Su cable que lo tenemos que conectar en la parte trasera y luego a corriente. Este tiene adaptador de patas redondas. Lo vamos a hacer adaptador de patas planas. Y lo conectamos. Bueno, vamos a mirar por todos lados nuestra Xiaomi Air Purifier 4 Pro. Aquí tenemos esto que no sé qué será. Será un indicador. Ahorita vamos a encenderlo. Es de un tamaño de 68 centímetros de alto. Tiene 27.5 de ancho por... Bueno, tiene por los dos lados. 27.5 por un lado y 27.5 por otro. 68 centímetros de alto. Acá en la parte de arriba vamos a ver qué tiene como el ventilador. Asumo yo que es como comienza a operar. Vean que tiene esta pestaña que se mueve, se activa. Quizás para que entre el aire. Y lo quiero que lo observen desde la parte trasera. Aquí este es un botón, quizás un indicador LED. Y en esta parte de atrás vamos a ver qué viene con todos los stickers de fábrica para que esté pues mucho más asegurado en el transporte. Porque quizás esto se va a tener que mover. Aquí lo tenemos, esta parte de atrás. Vamos a ver que es un diseño lindo, ese color blanco con estos huequitos en todo lado. Aquí lo que tenemos es esto que es nuestro filtro. Porque este filtro realmente lo que nos ayuda es a precisamente purificar todo el aire. Y que de esta manera todas las cosas que respiremos en nuestro hogar estén bastante, bastante bien. Este dispositivo, este purificador de aire no es tan pesado. Vean ustedes aquí que lo puedo alzar perfectamente. Son 6.8 kilogramos, incluyendo este filtro de aire que ya lo sacamos de su empaque que viene. Lo instalamos acá. Viene con, asegúrate que le pongas esta pestaña para que la podamos meter. Y aquí ella encaja perfectamente porque tiene un encaje acá. La posibilidad de que entre perfectamente y que sepamos en qué momento está bien instalado. Vamos a ver cómo se conecta. En la parte inferior aquí vas a encontrar el puerto para que conectes el cable de poder. Aquí al otro lado ya lo tenemos conectado. Simplemente es que lo conectes acá y de esta manera ya lo vamos a tener. Te fijarás, esto era una pantalla y en esta pantalla nos va a dar algunos indicadores de lo que debemos hacer con nuestro dispositivo. Con ese botón vamos a encenderla y ahí nos va a decir, por ejemplo, el estatus de nuestro filtro de aire y que está al 100%, entonces podemos hacer toda la purificación. Adicional a eso, varios indicadores, por ejemplo, el aire y las partículas que está limpiando. Aquí la posibilidad de conectarse a Wi-Fi porque eso es lo que vamos a hacer en este momento y es conectarlo a Wi-Fi a través de la aplicación Xiaomi Home. Tienes que descargar la aplicación Xiaomi Home en tu teléfono, bien sea Android o iOS y en este caso lo que vas a hacer es simplemente agregar el dispositivo a tu aplicación y que comience a funcionar. Aquí vamos a darle a añadir dispositivo y mira que sale de inmediato como detección automática. Me gusta muchísimo porque en este caso vamos a poder hacerlo de una manera mucho más rápida. Debes ingresar los datos de tu red Wi-Fi y de inmediato la aplicación comienza a conectarse a tu dispositivo para que hagan la conexión y que desde la aplicación podamos ir manejando absolutamente todo. ¡Suscríbete al canal! Una vez conectada la aplicación móvil aquí vas a poder ver muchas, muchas cosas. Encender o apagar tu dispositivo, ponerlo en varios modos, automático, sueño, manual, en automático se enciende cada cierto tiempo y varias cosas. Por ejemplo, nuestro filtro nos da indicadores de cuántos días estimados le quedan. En este caso son 291. Podemos programar encendido y apagado el video de la pantalla, de esta pantalla por supuesto. Bloqueo infantil para que no haya niños chiquitos que comiencen a jugar, un sonido de la notificación y escenas inteligentes que lo que nos permite es de acuerdo con el lugar en el que esté que comience a funcionar. Aquí está encendido y lo que nos dice S8 es partículas gruesas, pues como el nivel de polución que hay acá. Asociado a esta barrita verde que tú puedes ver en esta pantalla y es que lo que dice es que esta barrita verde nos indica que el aire está bastante bueno en el lugar en el cual estamos utilizándolo. Ya puede bajar a naranja, amarillo e incluso a rojo y en ese caso en rojo ya tendríamos que tomar medidas en este sentido. Vean que la pantalla es táctil, aquí vamos a poder setear varios de los modos. Podemos por ejemplo poner aquí en automático y ahí comienza a funcionar. Es lo mismo que podemos hacer desde nuestra aplicación móvil. Por ejemplo, así acá lo podemos tener en automático, aquí podemos ponerlo en lunitas modo sueño, manual es el corazón y el modo que es este puede ser el nivel de intensidad dependiendo de cómo lo quieras. Bajo, medio o alto y en ese momento nuestro purificador de aire comienza a funcionar, a activarse y eso pues comienza a purificar el aire. En ese caso, cuando él haya terminado, vean que aquí ya está muy bien de polución, entonces él se desactiva automáticamente. Y algo importante, cuando comenzó a funcionar, comienza a sonar y es que tiene 33 puntos decibeles de ruido. Esto es muy poco, simplemente se escucha como un ventilador muy suave al fondo cuando está funcionando. Debemos hablar de las cosas o partículas que limpia este Air Purifier de Xiaomi, el Smart Air Purifier 4 Pro. Primero, utiliza unos filtros, filtros específicamente diseñados por Xiaomi, algunos otros purificadores utilizan filtros EPA, en este caso son mucho más optimizados y creados por esta compañía. Dicen que puede durar entre 6 a 12 meses, ya dependiendo de cuánto lo utilices normalmente y eso es importante porque no tienes que limpiarlo de manera frecuente. Ahora, ¿qué partículas o qué tipo de producto se elimina del aire? Por ejemplo, el pelo de las mascotas, el polen, el polvo, el olor a cigarrillo, también la piel muerta, las fibras de algodón, todos esos los comienza a eliminar en su operación. También los olores de perros, los olores de la cocina, eso es súper importante y quizás otros olores que a veces son perceptibles o imperceptibles para nosotros. Algo adicional que me gusta de este Smart Air Purifier 4 Pro de Xiaomi es que te da temperatura, estamos a temperatura 20 grados, creo que está un poquito más alto de lo que está en este caso. Yo creo que va ajustándose en la medida que se va utilizando, el nivel de humedad es 61%, nos menciona las partículas. ¿Y cómo funciona? A ver, tiene varios modos, unos más altos, unos más bajos, es decir, cuando quieres ponerlo a tope le pones muy muy alto el modo y lo tiene alto, medio y bajo. Y así mismo lo puedes configurar para que funcione dependiendo de los momentos, algunas personas quieren hacerlo en el modo sueño, es decir, cuando que funcione en las noches, que es cuando no estamos muy atentos a esto y no genera tanto ruido, eso es bueno, o que hagamos la configuración manual. También hay una opción automática y es que él cuando detecta las partículas de polvo, pues en ese momento ya hace el funcionamiento automático. Miren que en este caso entró en este modo, bueno, creo que aquí le había dado, y en ese momento comienza a activarse. Algunas características que me parece importante decirles, por ejemplo, una habitación de 40 metros cuadrados aproximadamente la purifica en 15 minutos, bastante, bastante rápido. Esos son aproximadamente 8,330 litros de aire purificado por minuto. Además, también tiene la posibilidad desde 35 hasta 60 metros cuadrados de capacidad de limpieza del aire y eso es muy muy importante. Lo que ya les mencionaba en algún momento que no es tan ruidoso, 33.7 decibeles de niveles de ruido. Pues queridos amigos y amigas, esta fue la revisión de este Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Algunas cosas que me gustaron, por ejemplo, que no hace mucho ruido, su pantalla LED que es bastante clara con las cosas que nos ofrece. La posibilidad de conectarnos a la aplicación móvil es muy muy buena porque desde allí podemos manipular absolutamente todo. Y la posibilidad también de eliminar muchos olores y cosas del ambiente que normalmente no nos damos cuenta con estos filtros especializados que ha hecho Xiaomi. El precio para Colombia, te lo dejo por aquí alrededor, también el cambio a dólares. No es un equipo de los más económicos, pero sin duda la ventaja que te da al limpiar tu aire es muy buena. Tampoco el filtro, el filtro pues tienes que cambiarlo, decíamos entre 6 y 12 meses aproximadamente para que esté funcionando de manera óptica, óptima. Perdón, no es un filtro que sea económico, pero lo tienes que cambiar absolutamente todo solo una vez más o menos al año. Eso está, eso está bien y la inversión vale la pena para tener un ambiente muy muy bueno y purificado. Si te gustó este video, compártelo, dale like, sé generoso con tus likes. Si llegaste hasta este momento y no me sigues, dale clic en el botón de suscripción, activa las notificaciones para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video. Y también, por supuesto, sígueme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Kawaii. En todas ellas estamos compartiendo contenido todos, todos los días. Y por supuesto, follow.co, nuestro sitio web de tecnología y tendencias digitales desde el cual publicamos contenidos desde Colombia para el mundo. Me encantó estar con ustedes. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.